Es un gustazo, si supiera la vez que hablamos de él. Siempre mal. Yo hablo muy mal. Vamos a contarlo así, lo voy a contar con tu taza ese día. Estamos con Jorge Fernández Díaz. Jorge Fernández Díaz, señor. Gran periodista. Gran escritor, un tipo muy importante. Sí, señor. Y claro, en una redacción debería dejar ya las pelotas, pero la verdad que es así. Y es un tipo al que los dos queremos mucho. Columnista de la Nación, tiene un programa en Radio Mitre, muy escuchado, ahora semanal. Queremos mucho no significa que estamos de acuerdo en todo, es un tipo muy apasionado. Al contrario, yo estoy en casi desacuerdo en casi todo. Escuchá, en los últimos años... Las almas bellas. Hay algo. No, no, no. Hay una cosa que nos pasó a nosotros dos, que después de cada uno con su posición, tener posiciones muy críticas respecto de Cristina, el kirchnerismo y qué sé yo, a mí me empezó a romper las bolas el antiperonismo. Me empezó a aparecer un movimiento tan autoritario como el kirchnerismo y no me gustaba nada esa cosa de que somos lo institucional y qué sé yo. Entonces, cuando discutíamos la posibilidad de distintos colegas, una de las cosas que hablábamos con nosotros es, a mí el que me duele es Jorge. Porque hemos coincidido muchas veces y en ese punto hemos disentido. Y yo cuando lo leía los domingos y lo comentaba con Reinaldo, y Reinaldo me dice, yo soy amigo de Jorge, yo lo quiero como escritor, lo quiero... Amigo en la distancia, porque ni vamos a comer ni nada. Creo que tenemos un amigo común y muchos... Uno de mis amigos común es Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte y muchas afinidades, me parece, en la literatura. Pero al mismo tiempo, cuando con otras personas vos te agarrabas bronca, a mí no me pasaba con vos. Porque yo te leía, nunca perdimos la relación, y te leía y decía, debe tener razón, por ahí yo soy el que me equivoco. A veces me enojaba, a veces me daba culpa no pensar como vos. Pero había todo un diálogo que se manifestaba también en los diálogos con Reinaldo respecto de vos, que además hay que decir que... Y también la diferencia entre nosotros, también. También la diferencia entre nosotros. Nosotros no hemos discutido mucho también con Ernesto, al aire y fuera del aire. Pero cuando... Pero hay que decir que en este contexto donde las personas se han separado mucho por diferencias, yo he hablado mucho con Jorge muchas veces, y éramos elípticos respecto a nuestras diferencias, pero siempre fue muy respetuoso y muy cariñoso en lo personal. Por supuesto, por supuesto. Y eso habla muy bien de él, y la verdad que es una alegría enorme que esté sacando. Y el respeto que le tenemos a nivel intelectual. Yo le quiero hacer una pregunta, mira, para terminar con esta introducción, esta suerte de prólogo que estamos haciendo con... Esa charla del periodista, ¿no? Con la diferencia, sí. Yo te veía muy enojado. Sí. Estabas muy enojado, escribías muy enojado. Digo, escribe muy enojado. Algo que alguna vez le he dicho también a Ernesto, ¿no? En algunos comentarios. Yo le... Porque hice un proceso interno para mí, yo. Digo, el enojo no me ayuda en nada, digo, a la hora de analizar lo que pasa. El cardiólogo dice que el mío tampoco me ayuda. Pero sí, a mí me duele, me duele la Argentina, me duele. Y como hablábamos recién fuera del aire, yo tuve una experiencia cercana, muy cercana, al nacionalismo de izquierda. Ustedes no, porque ustedes estaban en el progresismo, en otra clase de... De patología. De patología, sí, sí, sí. Pero yo tengo en esa enfermedad, ¿no? Que compartí con los pre-kirneristas. En la década del 80 he perdido amigos como José Pablo Feinman, como Juan Sasturay, gente de la izquierda peronista de ese momento fue formativa, incluso literariamente formativa para mí. Creíamos que habíamos llegado más o menos a una misma conclusión, es que el peronismo había terminado su fase. Ellos votaron al FREPASO, claramente, que la división de poderes era muy importante, Chacho Álvarez, que la institucionalidad era... Y que la lucha por la transparencia, y que había que ir a una nueva fase. Ellos rompieron el... Yo nunca estuve afiliado, pero ellos rompieron el... ¿El carnet de afiliación? El carnet de afiliación en un acto público, algunos de ellos, ¿no? Con trillo y todo. Y de repente, yo le dije a José Pablo Feinman, José, me parece que a vos te va a interesar este... El kirchnerismo. Néstor. Néstor te va a interesar. Fíjate vos. Y él se empezó a volver... Lo vimos. Se empezaron a volver kirchneristas. Exactamente. Yo me quedé en el mismo lugar de siempre, pero ellos se me iban. Y está bien. Y después empezaron a hostigar a algunos de ellos, porque yo no me iba. Y ahí empezó un problema muy doloroso con amigos que yo he perdido. Muy doloroso. Y además, el hecho de que el kirchnerismo le dio tanta bola al relato, hubo un momento que nuestro trabajo era esto es mentira, esto es mentira, esto no es cierto. Cuando vos estás obligado, porque yo voy al lado de Joaquín Morales Solá, a no hacer lo mismo, sino a escribir un poco desde el escritor, más que desde el periodista puro y duro, me obligó a empezar a investigar con los libros. Entonces, cuando vas para atrás en la historia, vas a decir, ah, pero esto era mentira. Ah, cuidado, el 17 de octubre no era como dicen el 17 de octubre. Ah, el revisionismo de los 70, cuidado, porque esto era mentira, esto era verdad. Firmenich le dijo a García Márquez que estaba contento que hubiera llegado los golpes militares, que lo propiciaron. O sea, empezás a revisar, y dices, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. ¡Hala! Miércoles. Entonces, hemos vivido en una mitología. Yo mismo he vivido en una mitología. La Argentina ha vivido en una mitología. El peronismo como productor de literatura, de ficción, una de las grandes, digamos, virtudes, voy a decir, entre comillas. El peronismo y el antiperonismo tiene mucha literatura. Claro, el antiperonismo también tiene literatura, pero es un aparato de literatura, el peronismo, y de mitología, y de mitología. Bueno, entonces eso, viste, me iba enojando, y además, el kirchnerismo lo ponía sobre la mesa todo el tiempo, porque no es que se había olvidado el pasado, sino que hacía del pasado un insumo del presente para una batalla cultural. Entonces, viste, yo sentía, viste, decían esto, no, esto no es así, no fue así. Y entonces, a la vez me sentía apasionado, y después lo que yo vi, y lo vi porque yo fui parte de eso en los 80, es esa pulsión hegemónica de régimen de partido único. Es decir, nosotros, una revolución, la revolución en paz, que íbamos a hacer, quedarnos con todo, quedarnos con el poder judicial, con la división de poder, con todo. El poder judicial es una rémora de la revolución francesa. Claro, es decir, quedarnos con todo. El gran peligro, además, después con el 54% de Cristina, digo, a la mierda, estos se quieren quedar, porque yo los conozco, porque yo quería eso, porque yo quería eso, y le hice a Alfonsín las mismas pelotudeces que estos están haciendo, no sé, por ejemplo, con el gobierno de Cambiemos, le hacían lo mismo a Cambiemos, que yo le había hecho a Alfonsín, yo le pedí disculpas a Alfonsín, personalmente, un día, ¿en serio? por las pelotudeces que dice, no quiero hablar acá de las pelotudeces que dice, pero, pero, viste, fue un momento donde la lucha era porque no se perpetuaran, y después hay otra cosa, yo no soy un ideólogo, si yo creo que se puede hacer una política de Estado con el Estado presente, de verdad, que funcione, creo que puede ser posible, no fue este el caso, es decir, a mí lo que me parece impactante es como los estatistas argentinos, en lugar de convertir el Estado en un templo, lo convertieron en un aguantadero, en una cueva, porque hubo más Estado, no mejor Estado, hubo más Estado, hicieron un desastre, ahora, ¿cómo te sentís de pronto que ahora, en realidad, los insultos vienen del presidente actual? No, yo pensé, mira, escuchen lo que pasó el lunes, porque el lunes estuvo Miley con... Déjame decirte una sola cosa, yo decía, hay que irse de acá, de la estación Retiro, hay que irse, de hecho, el peronismo eligió un neoliberal para irse, que es masa, o sea, había que irse de ahí, pero no llegar a Tigre, y estaciones intermedias, claro, pasamos mucho pueblo, ¿no? Pasamos del dogma del Estado total al mercado total, de una impulsión cercana al chavismo, y qué sé yo, con simpatías por el chavismo, a una secta ideológica de extrema derecha, a la pelota, pará, con los dogmas. Bueno, ahora... Bueno, en ese contexto, un poco lo que escuchaste reciente, Jorge, sobre Miley, es lo que Jorge está escribiendo, domingo a domingo, o lo que el espíritu que se expresa en sus formas, y se ve que Miley lo lee, porque el otro día, cuento de nada, en una entrevista con Fantino, empieza a agarrársela con el periodismo, empieza con Fonteveca, dice, ojalá que quiebre, después se agarra con Romina... Con Romina por la entrevista que le hace a Benegalich, donde Benegalich dice lo que quiere decir. Exactamente, y después se agarra con Jorge Fernández Díaz y dice esto que vas a escuchar. Cuando Rod Barassi referencia a esto como populismo de derecha, por decirlo de alguna manera, no es que es populismo, quiere decir hacer a la derecha o hacer a los libertarios populares. Es ser popular, no populista. O sea, ni siquiera saben traducir bien. Son tan brutos que hasta traducen literal. Un tipo muy limitado intelectualmente, por más que escriba libros y se crea que es Cardell con guitarra eléctrica, es un imbécil. Claro, pero antes de esto, mira, a ver, voy a contar la verdad. Yo tuve una muerte en mi familia y estaba muy dolorido, estuve dos o tres días metido en esto y entonces de repente estaba en medio de eso y me llegaba un amigo periodista y me decía está hablando de vos mi ley. Bueno, te dijo imbécil porque lo que no pusiste al aire es que empezó antes los insultos. Ah, empezó antes los insultos. Te volvió a decir imbécil, vuelvo a sentir en el WhatsApp. Te volvió a decir imbécil por tercera vez. Después al rato me dice dice que escribís estupideces y pelotudeces. Bueno, yo estaba anestesiado, te digo, hasta que en la otra noche en Milenio me sacó Juan González, el autor de Loco, me sacó por la radio, bueno, yo acepté porque era él, pues soy amigo y como una especie de tío de él de toda la vida y salgo y me dice mira, te voy a poner completo, no lo que me pusiste vos sino completo. Yo digo, a la mierda, primero me reí, después pensé, ¿nunca un presidente le dijo a un periodista tres veces imbécil y que dijo pelotudeces ni nada? No me nombró pero me aludió, dijo un novelista ese que se cree que yo, hay otro novelista acá que es Siete Cases. Pero era para vos esta vez. Creo que es de los únicos que somos periodistas analistas políticos y novelistas. Y hacemos ficción, ¿no? Pero no se refería a Siete Cases, se refería a mí. Y yo digo, esto que vos lo tomo en serio, me embronco y salgo fuerte o, viste, tuve como distintos sentimientos. Te digo, ¿qué le molestó tanto? Que este es el fondo de la cuestión. Eso me parece que es el punto interesante, sí. ¿Qué le molestó tanto? Le molestó que yo vengo describiendo que él es un populista de derecha. Si nosotros tuviéramos que me parece describir cómo va la gestión de gobierno, podríamos decir, dividir en gestión y en narrativa. Yo diría que la gestión es mediocre, está abierta, ¿no? Es mediocre en casi todo lo que no es seguridad y mediocre, quiero decir efectiva, más allá de que yo esté de acuerdo o no, más allá de seguridad y economía, no existe. La gestión es un desastre. Pero, ponele que en economía va bajando la inflación, que es el plan de ellos. eso debe tener un impacto psicológico en gente que va todos los días a comprar y por lo menos que no aumente en la caja, que es el gran problema cuando habían modificado el INDEC, que la gente le mostraba el INDEC de Cristina decía una cosa y la caja del supermercado decía otra. Eso era devastador porque tenía un demoledor del gobierno en cada caja del supermercado. el gobierno. Bueno, ahora debe haber un cierto alivio en gente y dice, bueno, va bajando la inflación. Bueno, esa es la parte que por ahí es positiva aunque sabemos que ese ajuste es totalmente insustentable, injusto, etc. Bueno, hasta los propios Cavallo, los propios Rodríguez, Giacomini y otros en privado que nos quieren salir para no molestar, digamos, para no entorpecer el asunto. Pero bueno, lo que sí me parece que es brillante es la narrativa. En la narrativa ellos lograron todo el tiempo conectar que, fíjate, estos tipos que están en el Estado currando, bueno, estos son los culpables que vos no llegás a fin de mes. Esa conexión directa, ese caño directo entre una cosa y otra lo han hecho muy bien. Más allá de, no hay una valoración de si es justo o no injusto porque cometen injusticias todo el tiempo, ¿no? Ahora, la narrativa tiene que ver con nosotros somos liberales que luchamos contra los populistas, ¿no? Y la verdad que no es cierto porque ellos son populistas, es decir, porque este es el asunto básico, Ernesto está estudiando ahora a los libertarios también. Los libertarios son una secta ideológica, sobre todo los paliolibertarios de la década del 90 para acá, ultra reaccionaria, con conceptos predemocráticos, preinstitucionalistas, más cerca de Robespierre y por lo tanto desconfiados de la división de poderes, parece una cosa de cobardes, es decir, es una serie de cosas. Ahora, él dice que yo leí mal el manifiesto ese, ustedes lo habrán, creo que lo leyeron aquí al aire alguna vez, es muy claro que hay una estrategia de populismo de derecha adoptada en los 90 y que toda la nueva derecha internacional es populista de derecha, esto lo saben en Oxford, en Harvard, en New York Times, la República, el diario Le Monde, cualquier politólogo del mundo sabe que la nueva derecha adoptó una praxis populista, eso no quiere decir que sean populistas en lo ortodoxo económico, pero son populistas en todo lo demás, por ejemplo, generar un pueblo, un pueblo contra los malos, un pueblo ficticio, el que vos decidís, la gente de bien contra la casta, la idea de redentor, yo voy a ir al pasado, un pasado supuestamente glorioso, por eso se inventa algo en lo que no termina de creer, que es roca y todo eso, para volver a un supuesto pasado dorado, eso es típico... El culto a la personalidad. El culto a la personalidad, bueno, y hay otras cosas... ¿no crees que el malestar, yo pensaba, cuando veía el tenor de los insultos, también pensé lo mismo, digo, ¿qué lo está enojando tanto de lo que está diciendo Fernández Díaz? ¿No será tan bien que le genera mayor malestar? Mirá, me pasó una vez con Kirchner a mí, una vez me llamó, me llamó por teléfono, yo había criticado en un artículo cuando reformaron el Consejo de la Magistratura, y fue la única vez que me llamó Furioso Kirchner, enojadísimo, me dice, ¿por no entendés lo que estamos haciendo, el cambio? Para mí me parecía malísimo que le diera más preeminencia a la política en el Consejo de la Magistratura, había escrito una nota en 23, y me decía, ¿por no entendés? Y pensaba esto, ¿no será que de pronto piensa que vos deberías haber entendido o deberías entender este proceso? Claro, claro. Como que lo decepciona más que lo decepciona más Fernández Díaz criticándome que que me critique Ernesto Tenemans, ponele. De hecho, ha ametrallado mucho a gente que... No al quinerismo, no al quinerismo. Claro, que está más cerca de lo que piensa. Cristina lo mira y ve un animal afín, para decirlo así, ¿no? Aquella vez que le dijo a Navarro, le transmitió a Navarro lo que pensaba de verdad, de... Y sí, porque ese afín en el sentido... Cuando él le dice yo no soy gorila, cuando le dice a Alberto Fernández, lo que le está diciendo es yo soy una especie de neomenemismo y un populista de derecha. Ahora, le entorpece la idea de que hay un populismo de derecha. Él lo que quiere es la palabra liberal. Somos los liberales contra los populistas. Hay que aclarar que los libertarios tienen mucho más problemas con los liberales y con los socialdemócratas que con los comunistas o con cualquier otra cosa. Es decir, en la nueva derecha se levanta contra el centro y por lo tanto contra una posición republicana de centro. Ayer estuvo ahí ENDO, está sentado Tocatlián y contaba algo que como no somos especialistas de política exterior nosotros no sabíamos pero dice que... Este gobierno dice que es de Occidente pero se votó una serie de medidas de la Comisión de Asuntos de la Mujer en la ONU. Presupuestos, medidas, etc. Y hubo un grupo de países que votó en contra. Argentina votó en contra. ¿Junto con quién? Y la lista de países era Arabia Saudita, Irán, Nigeria, Nigeria, o sea, todo lo que no es Occidente. Claro, claro. Hoy, Miley le consiguió un reportaje a un señor que se llama Shapiro. Es uno de los grandes referentes, un pibe joven de unos 40 años, muy brillante, que tiene libros que son, por ejemplo, Cómo la izquierda acopó las universidades, Adoptinamiento, uno se llama Generación Porno, Cómo la socialdemocracia y el socialliberalismo destruye la mente de nuestros jóvenes. Otro se llama Adoptinamiento en Prime Time, Cómo la izquierda acopó Hollywood. O sea, la idea de que la cultura occidental es el comunismo es una idea que está como en el centro de esta historia. Pero vos te acordás que decirle zurdo de mierda a alguien o este es un zurdo era una frasiología de la dictadura militar. Porque no... Era impensable, era impensable. En ese manifiesto que tanto le molesta que dice que yo no traduje bien de Murray Rothbard, Murray Rothbard no sólo alienta y desarrolla toda una recomendación de ser populistas de derecha y copiarle de alguna... Porque acá lo que hay es una gran admiración de la ultraderecha por lo que hizo el populismo de izquierda. Por Gramsci, por Laclau, tiene una enorme admiración Agustín Laje por Ernesto Laclau. Agustín Laje es el más brillante quizás político, politólogo de ellos, de Milley, que claramente está a favor de una... y ha hablado 50 veces de ser populistas de derecha, ¿no? Entonces lo que hace en ese manifiesto hace, dice, por ejemplo, un gran ejemplo dice Murray, que ahora nos gobierna un fantasma que se llama Murray Rothbard, gobierna la Argentina, dice que... Un hombre que era un marginal, murió siendo marginal. Marginal. Un tipo de... ¿Sabes lo que dice? Dice, él que era un gran populista de derecha extraordinario, ¿quién era? Joseph McCarthy, el de McCarthyismo, la casa de Brugas, Reivindica McCarthy. ¿No? Entonces, que ese tipo que... Fíjate cómo se metió contra los comunistas que estaban en Hollywood, ¿no? Entonces, lo conecto con lo que vos me decís. Hay toda una posición así. Es decir, ¿cómo nos convertimos? A ver, ¿cómo para dejar de ser kirchneristas nos convertimos en la ultraderecha? Es una gran historia del presente que no tiene una explicación. Es decir, ¿cómo? Por lo contrario, una estupidez puede ser una estupidez más grave todavía. No necesariamente lo contrario, una estupidez es una idea acertada. ¿Y qué responsabilidad le asignás a Mauricio Macri en esto? Primero, para mí, fue importante para que llegara al poder y ahora no se sabe todavía muy bien. Ahora está entrampado, ¿no? Si acompaña o no acompaña, pero de pronto vos tenés el gobierno con Patricia Bullrich, con Luis Petri, que fue en la fórmula, con Caputo. ¿Le asignás alguna responsabilidad? Sí, le asigno responsabilidad. Sí. Yo creo que a Macri le gustó mucho y le resultó irresistible el discurso de Milley, por eso que no fue capaz durante toda la campaña electoral donde se jugaba de verdad de repudiarlo a Milley. No fue capaz. Dice, bueno, yo apoyo a Patricia Bullrich. Si no, pero repudia a Milley. Nunca pudo repudiarlo. Nunca. Y por lo tanto yo creo que tiene responsabilidad en esto y además tiene responsabilidad de que ahora van a por él, que no se equivoque Mauricio Macri. Van a por él, van a por el PRO, van a por todo, Karina, Milley y compañía. La nueva Evita libertaria, como le dicen ahora. Entonces, cuidado. Además es un proyecto, este es un proyecto, no sé a quién les hace acordar. Va Javier, gana Javier. Karina, Karina, Javier, Javier. ¿A quién les hace acordar? Pingüina y pingüina. Pingüina y pingüina, ¿no? Sí. A ver, quiero ver cómo ves la dinámica que se da dentro de lo que sería el mundo intelectual, político, que estuvo muy cerca de Juntos por el Cambio o que se identificó con Juntos por el Cambio en este tiempo. A ver, te lo digo de esta manera. Hay, José Venegas, un pariente lejano de los Venegas Lynch, escribió hace unos años un libro que se llamaba Lo impensado, cómo muchos liberales se vuelven fascistas. Sí. Se refería al fenómeno Trump. Ahora escribió un libro que se llama Milley, él lo conoce a Milley. Sí. Y cuando yo lo entrevisté me dijo, es el último capítulo de ese libro que yo escribí hace cinco años. Yo creo que en este fenómeno que digo de qué pasa con algunos liberales con respecto a Milley, hay algunos que simplemente dicen, mirá, en el corazón de Milley están las reformas que nosotros creemos, con lo cual banquemos eso y de otros no hablemos mucho. En todo caso es una mirada. Sí. Hay otros que se pasaron, sí, sí, vamos por los zurdos y todo eso y se transformaron en eso. Hay otros que simplemente tienen esperanza en que al país le vaya bien, entonces eso depende de que Milley le vaya bien y entonces prefieren no hacer mucho lío. Pero me imagino también que en todo ese universo variado, gente más honesta, gente más fanática, gente menos, debe, la relación con vos debe ser por ahí reproduciendo el dolor que hubo cuando el kirchnerismo te abandonó, que se van yendo, te van criticando o no. Sí, lo hablábamos la otra vez, sí, se irán, se irán. Creí que todo esto era para ser republicano. Yo siempre pensé que la Argentina desde el siglo XIX tiene como dos pulsiones, una pulsión más endogámica, vivir con lo nuestro, con más Estado, otra pulsión más mercado, más cosmopolita, eso atraviesa toda la historia argentina. Si vos no lográs un diseño en el que convivan esas dos, que un día, además son necesarios un poco de Estado, un poco de mercado, como en todo, que convivan y que, yo no aspiraba a borrar al peronismo, sino que el peronismo entrar en un sistema virtuoso con un no peronismo y se armara algo, digamos, ¿no? Pero hay que recordar que el liberalismo argentino se plegó muchas veces a las dictaduras militares. Kirchner Bacena encontró que Onganía le iba a cumplir los sueños. Si tengo acá unas planillas de cómo se tienen que hacer las cosas, después los militares no se los cumplían, porque los militares eran populistas también a su manera y gastadores de compulsivos de gasto público y armaban más quilombo económico, no como Pinochet, que se cuidó más y por eso sobrevivió, pero estos, los argentinos fueron peores, no estoy hablando bien de Pinochet, porque hay muchos pinochetistas cerca de Milets. Sí, también. Por lo menos lo reivindican, algunos lo reivindican evidentemente. Los argentistas desarmados hay. Y por ahora. Y endeudador, la dictadura argentina también es endeudadora. Terrible. ¿Cómo terminan los liberales, los máximos liberales? Y bueno, porque ellos quieren... Pero el enemigo, siempre en el fondo está... Pero no es solo el enemigo, si es que alguien fuerte se saltee de todo este problema de las negociaciones con el Congreso, viste, toda esta paja, lo voy a decir así. Es un quilombo, hay que ceder con esto, con aquello, la Corte Suprema, la Justicia, no. Viene un militar, manos militares, pum. Y ven en qué ven. Y ven al tipo que alineó, tenía sumiso a todo el peronismo, tenía la mayoría automática en la Corte, tenía la servilleta de Comodoro Pi, eh, te lo hago fácil, hacé lo que quieras, privatizá y entrega cualquier cosa. Entonces, digamos, mi ley aspira a ser ese hombre fuerte y esos liberales tienden a acomodarse, se dicen republicanos, porque acá tiene... El gran problema es que Cristina tenga razón cuando dijo estos son republicanos de Morondanga. Es decir, me critican por el fondo de la... por mis acciones, no porque crean... no por la forma. No, yo Cristina te critico por todo y me mantengo en el lugar donde estaba. Te critico por todo, te critico porque vos te quisiste cargar el republicanismo en la Argentina. Ahora, yo no puedo acompañar a alguien que también desprecia el republicanismo y me parece a mí que esta es una lucha de populismo y que es muy argentino en el sentido de que tanto la izquierda como la derecha tenga que sumarse a proyectos populistas mesiánicos, de liderazgo único, de creación del enemigo, de creación del pueblo, porque el pueblo es una ficción creada. ¿Qué pensás del sector del PRO que de pronto dice, nosotros lo vemos cuando nos sorprendemos a veces con algunos dirigentes del PRO que tenían un discurso muy fuerte de defensa de la república que de pronto dicen y bueno, hay que tolerar esto porque el cambio es importante, porque... O sea... Yo creo que se equivocan, de todas maneras creo que representan también a una parte de la sociedad que dice, che, no hay nada, está ahí un barco, el tipo es capitán del barco, ¿qué crees? Somos rehenes del capitán, esperemos que le vaya bien, que acomode las cosas, baje la inflación, después vemos. ¿Te preocupa que estemos en la génesis de una dictadura? Me parece que estamos lejos de eso, ¿no? Estamos lejos todavía. Estamos lejos. Él tiene una pulsión de quedarse 30 años, ¿no? Pero creo que estamos lejos. Lo que a mí me asusta es tener que naturalizar en la Argentina que somos trumpistas o que somos de ultraderecha en la Argentina. Porque, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a este punto? Con las consecuencias que eso tiene, económicas, políticas, etcétera. Eso es lo que más me preocupa. Creo que... Y bueno, y después, a ver, yo no me quiero hacer el mantequita, pero tampoco podemos naturalizar que el presidente vapulee a todos todo el tiempo. Digo, a él, él creo que le garpa eso, pegarle. Mirá, estamos hablando de esto cuando tendríamos que hablar de las inconsistencias económicas de mi ley, ¿no? Que son múltiples. Y ni hablar de la praxis política que fue un desastre hasta ahora. Porque no logró sacar ninguna ley en cuatro meses. Fracasó una y otra vez. Ahora a lo mejor le va a salir y con dificultades. Porque él no cree. Al final, en el fondo, él no cree en esto. Incluso cree que gana aunque pierda. Viste que cada vez que pierde alguna cuestión legislativa o formal a nivel político, la culpa es de los otros en general, ¿no? Yo igual creo que se mezcla una cosa. Creo que él no puede aguantársela. Creo que es un tipo muy sensible que la crítica lo molesta muchísimo que muchas veces transforma las puteadas, los insultos, esto que vos decís, va a puliar a todo el mundo en una estrategia, pero muchas veces va más allá de una estrategia. Cuando él sube la foto de un chico down, es más que lo que él puede. La semana pasada él venía tranquilo. A mí me sorprendía porque me doy cuenta cuando él enciende todo es más fácil hacer el programa de radio. Y me estaba costando encontrarle como tensión al programa porque me faltaba ese detalle. Cosa que prefiero que no esté, prefiero ese desafío. el lunes arrancó y empezó y era un tipo pero completamente imparable. Entonces a mí me da la impresión de que hay parte de estrategia y parte de patología en esa necesidad de agredir. Sí, sí, es posible. Estamos viviendo un estado de demolición, digamos, ¿no? Es decir, hay una parte muy importante de la sociedad que ha decidido tirar abajo todo. Que dice que con un peligro enorme que le adjudique a la democracia el problema. La democracia es como si la democracia tuviera que solucionar los problemas. La democracia es un mecanismo. Quieren tirar al bebé con el agua del baño. Entonces, bueno, pero la gente dice todo esto fracasó, fracasaron todos, vamos a demoler todo. Y demoler todo quiere decir demoler a los periodistas, demoler a los piqueteros, demoler a los legisladores, demoler al Congreso. Y entonces en ese sentido él los encarna ese estado de demolición. Y esa demolición hoy es la anestesia de la milladura. Si yo estoy pasando el desierto en algún momento se va a arreglar pero están sufriendo. Mirá cómo sufren estos. Que sufran, que sufran para que no sufra yo solo. La culpa es de los inmigrantes, la culpa de los judíos, la culpa de los peronistas, la culpa es de la política, la culpa es de la democracia, menos del gobierno que está generando... Los problemas. Claro. Los problemas. ¿Cómo vivís de pronto este nivel de agresión que te tocó a vos tan virulento y repudiable con todo lo que pasa en redes sociales? ¿Le das bola o no estás ahí? A mí me parece muy interesante lo que pasa en Twitter porque hay tipos, bueno, ya sabemos, hay tipos muy interesantes aunque sea, uno discuta con ellos en la mayoría de los casos con nombre y apellido y a veces hay tipos que no usan un nombre y apellido pero que también son interesantes y después está toda esa basura resentida que es... Mirá, nosotros siempre creímos que la humanidad estaba llena de imbéciles pero ahora tenemos la confirmación por primera vez con las redes sociales, ¿no? Claro, es una confirmación fuerte, hay que sobrevivir a eso, ¿no? Hay que sobrevivir a que le digan sospecho frío, Messi, sos no sé qué, ese tarado esencial, ese imbécil esencial, ese sí que es un imbécil esencial. Porque está ensobrado la pauta, la pauta, ¿viste? ¿Dónde estuviste los últimos 20 años? Y después están los muchachos esos que están en ese salón al lado del despacho presidencial, ¿no? Es una granja de chicos listos que sale alguien con un megáfono y le dice a siete case, siete case corruptos, cobra de no sé de qué y van todos a decir cualquier cosa. ¿Qué pasa cuando escuchan algo crítico? Yo no sé qué es lo que pretenden. Siempre me queda la duda, digo, ¿conmigo qué pretenderán? ¿Asustarme? ¿Porque digan esas forradas? ¿Vos sabés que yo creo que sí, eh? ¿O quieren enojarme y convertirme completamente en un gurca contra ellos? Porque les advierto que están consiguiendo exactamente lo último antes que lo primero. Porque, claro, es decir, ¿cuál es la...? Evidentemente es de intimidación. Es decir, a Mirta, Mirta Legrán, Mirta Legrán, cuando dice, mirá, no quiero hablar de este gobierno porque me... porque tengo represalias. Con ella funcionó. ¿Con nosotros qué va a funcionar? Pero funciona con alguna gente. ¿Me querés hacer enojarme? ¿Me querés cantar? Pero, Jorge, funciona con alguna gente. Yo creo que la estrategia es esa, eh. Porque cuando vos le pegás a Lali, es una advertencia para todos los demás. Para mí ese es el tema. A lo mejor a Lali no le pasa nada o a vos no te pasa nada, tenés el cuero duro o que nos digan algo a nosotros. Bueno, uno sigue opinando igual o trabajando de la misma manera. Pero yo creo que el efecto... De intimidación es alto. Algo logran. Sí, sí, yo creo que algo logran. Puede ser. Puede ser que... A mí me dicen todo el tiempo me decepcionaste, no te escucho más. Claro. Andáte a la puta que te parió. Pero andáte a otra radio. Hay un montón de radios acá. No tenés por qué estar con... El carácter de Vasco de Asturiano. De Asturiano. Pero andáte. Con las radios que hay si crees te hago una lista de lo que podés ver y escuchar. Jorge, te juro que es lo mismo que a mí me pasaba en el 2008. Sí. En el 2008 vos criticabas al kirchnerismo no te escucho más. Es muy gracioso también que ahora te encontrás con mucho kirchnerista que te dice cambiaste, ahora sí te escucho. Claro, claro. Y vos decís para un cachito yo estoy en el mismo lugar. Claro, claro. Critico mi ley por la misma razón que antes que estaba a Cristina. Por supuesto son dos personajes distintos en muchas cosas. Son dos linajes políticos distintos tienen significaciones. En su política a la mujer tiene otras consecuencias. Con Cristina a mí me pasaba que era más doloroso porque los que me criticaban eran gente más cercana a mí. Entonces yo me sentía muy solo frente a eso. ¿Qué le debe pasar a Jorge eso ahora? Bueno. Mirá, una vez fuimos a tomar un café con Ernesto y yo entré al baño cuando salí había dos tipos que lo querían trompear. Yo agarré una botella y casi... Esto durante el pinerismo. Casi terminaron la pina. Yo era en la calle y era todo el tiempo. Lo que pasa y lo otro que me dolía más es que muchas medidas de Cristina yo me identificaba. Es decir, había muchas cosas que decían a la puta. ¿Por qué? Y entonces te generaba un esfuerzo de pensamiento. Estoy de acuerdo por ejemplo a mí la que más me gustó fue la matrimonía igualitaria. Me parece que fue un avance en el pensamiento de la sociedad. Es que hubo avances en la ampliación de derechos importantísimos. Y después te pasa siempre que uno se embronca con los gobiernos pero quiere que les vaya bien. Por supuesto estamos adentro nosotros. En el barco estamos arriba todos. Hay que tener un tironeo que es muy difícil. Yo quiero que le vaya bien a mi ley. Pero bien ¿qué quiere decir? Que estabilice la economía argentina. Yo no quiero que le vaya bien en todos los disparates que quiere hacer. Claro. Está bien esa aclaración. No, aclaremos. Yo quiero que la inflación baje sea consistente y mejoremos que haya una reactivación porque estamos en una recesión profunda con miedo de que vayamos a una depresión parecido a cuando Machinea ese momento donde se pasó de la recesión a la depresión. Cuidado. Yo no quiero eso. No quiero eso. Ahora, yo no quiero que triunfen una serie de ideas reaccionarias pre-democráticas y lo voy a decir con una palabra que no me gusta usar porque la palabra facho es una palabra que viene del fascismo. El fascismo es una ideología muy seria. Socialismo nacional. De hecho, el peronismo tomó muchísimo del socialismo nacional y no estoy diciendo facho en el sentido estatista del término porque además es un fenómeno estatista. Pero sí, cosas... Lo que dice en España se dice fachas. Sí, ¿no? Que haya una deriva autoritaria... Una deriva viste hacia la ultraderecha un dogmatismo... La idea de que... Yo estoy en desacuerdo con toda la... Con toda la idea canceladora de ese feminismo bestial de última generación que quería cancelar a los artistas que querían imponer una doctrina porque no es que luchaban por la libertad sexual o la igualdad sino una doctrina un modo de imposición. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, yo no puedo convalidar que el feminismo no es una bandera importante. Sí, claro. Que sea el enemigo. Que sea el enemigo. No podemos pasarnos así. No sé si te queda alguna... Para ahí dije obviedades. No, no. Luego literatura. Sí, hablemos un poco de literatura porque... Dije malas palabras. Jorge va a decir... Pero me habilitó el presidente. Y además tu origen asturiano. Me amparo en el origen asturiano. Totalmente. Tuvo a los peores fascistas y a los peores comunistas. Está todo junto. Jorge Fernández Díaz está presentando además un nuevo libro que se llama Cora. Yo lo disfruté mucho. Lo estuve leyendo estas últimas semanas y lo disfruté mucho. Creo que es un personaje fascinante. Cora es una detective privada. ¿Detective privada? Detective privado. Acá empezamos otra vez con el género. Jorge viene de escribir yo no sé si Ernesto lo leyó una trilogía con un personaje extraordinario para mí que es Remil y ahora construiste un personaje también muy memorable. Es una mujer que investiga en principio casos de infidelidad. Claro, claro, claro. Solo casos de infidelidad. Sí, infidelidad y engaños amorosos y cosas así. Porque el hombre se ha convertido en una especie especialista en temas del amor y del desamor. Y es un policial muy disfrutable con un personaje realmente muy singular porque es una especie de antiheroína también, ¿no? ¿Por qué fuiste por este lado? Me da curiosidad. Yo cuando tenía 10 años quería ser detective. Me da vergüenza decirlo. Usted seguramente quería ser jugador al fútbol. No, no, no. Pero yo tenía una agencia detective con tres amigos. ¿Ah, sí? Estos somos del mismo barrio. Sí, sí, también quería jugar al fútbol. Quería ser todo. Claro, claro. Era bueno el fútbol. Quería, quería. Otro quería ser astronauta. Yo quería ser detective. Un año después leí a Sherlock Holmes en La Señal de los Cuatro y dije, no, quiero ser escritor. O sea, quiero ser un detective, vivir vicariamente las aventuras detectives. Durante 10 años en Buenos Aires y en Neuquén fui cronista policial. Detectives, asesinos, de todo. Muy bueno. Luego de eso estuve en temas, escribí varios libros sobre el tema del amor, efectivamente, haciendo investigaciones con vidas verdaderas. Algunos periodistas y sus vidas amorosas están ahí transfiguradas. Compañeros y cosas así. Y ahí conocí estos detectives, pequeñas agencias que no tienen nada que ver con lo que se ve en las películas, que son dedicadas básicamente. Muchos de ellas a las infidelidades. Ahí les decía espías de bragas y braguetas. De bragas y braguetas. Que eso rinde mucho. A Cora. Ahora, todos esos detectives además investigaban pequeños robos, estafas, paraderos, etcétera, etcétera. Y después llegó Remil. Con Remil se me acercaron un montón de Remiles que son fans de Remil y un montón de detectives públicos y privados que son fans de Remil, sacarse fotos, hablar con él. Yo tengo una tertulia de detectives. Qué bárbaro. Yo tengo una tertulia de detectives hoy cada dos meses más o menos. La paso bomba. Es espectacular. Es muy divertida. Entonces pensé, ¿cómo sería una... Nunca conocí una detective mujer. ¿Cómo sería una detective mujer? Y seguramente se especializaría en este tema nada más. Sería como son las mujeres que son mucho más estudiosas, más profundas. Y se dedicaría únicamente a esto y tendría una tertulia como de, ¿viste? Donde está una contadora, una peluquera, qué sé yo. Que está acá, que está en el libro. A ver, ¿cómo para la tertulia de detectives hay mujeres? No. En la mía, no. En la de Cora son todas mujeres. Son todas mujeres. Nació Cora Bruno que vive, ¿viste? Vive experiencias de engaño, que es una especialista en el amor, ¿viste? Hace test sobre cuántas veces te acostás con tu marido, cuánto... Ella pregunta mucho sobre eso, está muy bien. Tiene una, claro, es bastante sofisticada en, aunque yo siempre dije que sea de acá a la vuelta, que sea de este barrio donde estamos transmitiendo, que sea de Palermo, Hollywood, que no salga de ahí, que no tenga grandes aventuras, que no sea, ¿viste? No haya ni explosiones, ni persecuciones, ni novelerías, ni nada, que sea de acá, que yo te lo pueda contar, que se lo pueda contar a un vecino, y digo, mirá, me pasó, conocí a una mina que trabaja acá a la vuelta, y que sea creíble en ese sentido. El verosímil está impecable. Que sea de acá a la vuelta, ¿entendés? Es muy lindo porque cuando pide algo fuerte pide, no sé, una torta, un rojel, dame algo fuerte, servime algo fuerte, hasta eso me parece un guiño hermoso para él. Porque ella lucha todo el tiempo para que no se le agrande el culo, y no engorde. Su gran lucha durante todo el tiempo es eso. Después hace dietas salvajes. Ese mundo femenino a mí me encanta, he vivido con mujeres, he tenido muchas amigas mujeres, he trabajado, he tenido jefas mujeres, Ana Donofrio, por ejemplo, que ahora está viviendo en España, una gran periodista, que me llamó y me dijo, ¡Cora soy yo! ¡Cora soy yo! Es un Frankenstein, tiene de varias personas. Es políticamente incorrecta la novela también, eso está bueno, ¿no? Porque es un feminismo de la mujer real, no es de la mujer de lo que aparece en los medios, es una mujer real, como yo conozco, yo conozco gente, mujeres que son feministas, pero no es que han leído a las grandes intelectuales de la última generación y hablan con el Todes, ni nada, no, son gente que quiere, y que tiene contradicciones, contradicciones, porque Cora está enamorada de un tipo detestable que no puede presentárselo a sus amigas. Eso también está bueno. Es un macho paternalista, pero que la hace sentir mujer, y eso, no la puede llevar a la mesa y decir a las mujeres, mirá, tengo un imprescindible, este es mi chico, tengo un discadaro, no le puede decir eso, ¿no? Y esas son contradicciones que yo escucho de mis amigas. Traté de hacer gente corriente, un policial con gente corriente, no con gente rara. Está muy bien. No tiene nada que ver con la política. Sí, por supuesto, cuando a ella la contrata una especie de Prosegur, claro, después pasa a una agencia, pasa a una agencia más grande. Realizar a los grandes clientes que son CEOs, que son... Entonces ahí empieza la alta gama, se empieza a descubrir un poco la alta gama. Y claro, la vida secreta... Todos nosotros, bueno, los periodistas tenemos vida, dicen los servicios de inteligencia, ¿no? Dicen, tenemos vida pública, vida privada y vida secreta. Algunos tienen vida secreta. Yo no tengo... Nosotros no, por supuesto. Ustedes dos seguro me dicen. Nosotros no. Y entonces, los servicios trabajan sobre la vida secreta, básicamente, ¿no? Y este libro trata sobre la vida secreta de las personas, ¿no? Cómo es, los engaños que hay, pero sin tratar de pasarme de listo. Tratar de... Por ejemplo, está la prosa, como habrás visto, está menos trabajada, línea a línea, que una columna mía, por ejemplo. Porque yo quise que la prosa se correspondiera con este barrio, no tan bien. Está bien eso también. Y después, esto tenía 400 páginas. Tuviste que cortar y cortar un poco. yo quería que esto fuera de 200. Que vos lo pudieras tomar intensamente como un ristreto, corto, pero que vos lo pudieras leer en un día y medio, digamos, ¿no? Es potente. Lo que le tenés que pedir a un libro que es pasarla bien, lo cumple Cora, que además es un personaje, insisto, entrañable. Te vas a encontrar con una detective mujer que además arranca haciendo casos muy sencillos, empieza de una manera muy potente el libro también. Jorge, y termina muy arriba. Te has divertido. Perdón, una vez, ¿sabés qué? Ernesto me dijo, ¿pero cuándo vas a escribir una novela en serio? Me dijo, Yo te dije eso. Sí, y yo le dije, en serio, claro, en serio, él decía, en serio, que agarran un tema, en serio, yo no puedo, mira, el periodismo demasiado serio como para que yo no agarre, no trate de divertirme y divertir a mis lectores. Porque esto para mí es el recreo. Claro, lo lindo es el aula. Cuando yo estaba escribiendo Una Mujer Única, que era mi incursión en la novela, que es un libro que no volví a abrir de la vergüenza que me da, aunque alguna gente dice que no era tan malo, pero de cualquier manera, no, pero yo me acuerdo que lo hablé con Jorge, es que le digo, no puedo, tengo un problema con esto, que yo le tengo mucho respeto a las novelas. Entonces, escribí un libro periodístico, por ahí me sale, porque es mi oficio, porque es mi pasión, pero esto tiene algo que me es más fácil porque es como un juego, entonces no lo tomo como el peso de, pero le tengo un respeto a la palabra novela. Bueno, para mí es un juego la novela y para Reinaldo es un juego, es un laburo infernal, pero es un juego. Vos me dijiste, dejáte de romper las pelotas o la boludez eso del respeto a la novela. Bueno, ¿cómo hiciste en este bolonqui que tenés desde que escribiste una novela? ¿Tardé cuatro o cinco años? Claro, lo que pasa es que es el momento donde uno siente que descansa. Vos decís, estoy cuatro horas escribiendo una ficción y nosotros que venimos con tanto agobio de la realidad, Y vos sabés que la gente también necesita refugio. O sea, lo que probó la pandemia, lo que probó la pandemia es que la gente se autorreguló con el refugio de la realidad. Primero decían en la pandemia que el libro no iba a existir más. Después había grandes zoom internacionales entre los editores diciendo que las librerías no iban a existir más. Bueno, las librerías son cada vez más, cada vez se leen más libros. El gran fenómeno editorial en el mundo y en la Argentina son los libros infantos juveniles. Es verdad. O sea, cuando dicen que los chicos no leen, leen. Los chicos se pusieron a leer y cada vez yo veo, lo veo por amigos y todo, gente que dice, mira, yo durante un día y medio no quiero, quiero desconectar. Por lo menos quiero desconectar. Y me parece razonable porque es tan agobiante las redes sociales. No sé si ustedes por ahí escucharon la entrevista que hicimos hoy a la mañana con Marcos Peña. Lo escuché un pedacito porque venía para acá. Y todo lo que él decía era esto. Pero, digamos, yo creo que el giro en él es muy brusco de el todo a la nada. Pero que la vida tiene que ver con eso, con decir, bueno, esto que es agobiante, ¿cómo salgo del agobio? Yo digo, a mí en este momento me pasa un poco así. ¿Cómo salgo del agobio? ¿En qué momento encuentro el placer de la vida por fuera de todo el debate político, el debate periodístico, la escritura de un libro que, nada, es estar con mi ley 24 barra 7. O sea, imaginate, no se lo recomiendo la carina. Esa conexión permanente es muy tóxica. ¿cómo salís de ahí y estoy esperando el momento del oasis de decir, bueno, el momento del placer y no el momento de... Pero vos que encontrás en la literatura, vos lees bastante. Hay que trabajarlo eso. Bueno, hay que trabajarlo, porque si no te chupa todo. Ayer me llegó el libro de Leila Guerrero, La Llamada. Sí, muy bueno. Y nada, tuve un momento de placer de estar saliendo un poquito de... Igual también es la realidad. Esa es la realidad de los 70 también. Lea, en todo caso, Cora de Jorge Fernández Díaz. Segura que lo voy a leer, no te quedas dudas que lo voy a leer. O mi novela, viejo. Eso no sé. Y salía. Igual creo que el amor es uno de los temas más complejos para tocar. Este libro toca eso con sus capas, con sus engaños, con sus autos engaños. Yo desconfío cuando una novela toma temas supuestamente importantes. Porque yo no puedo ver Oppenheimer, por ejemplo. Porque me gusta, Nolan, pero no me gusta que me tire un tema importante, entre comillas, por la cabeza. Porque así es fácil ganar a los autos. Te encubrís en un tema importante. Yo lo que quiero es ver el arte. Y el arte muchas veces está en hacer el arte de la nada. ¿Sabes lo que la película que más me gustó pero en años, en los últimos años, Nosotros de noche, que es una película de Shane Fonda y Robert Redford, viejitos. ¿Nosotros de noche se llama? Nosotros de noche. Ellos habían trabajado, ¿no? Sí, sí. Descansos en el parque. Descansos en el parque. 50 años antes. Sí, sí. Y la película empieza en un pueblo de Estados Unidos. No hagas spoiler. No, no, solamente la primera escena. Te odia la gente por eso. Que yo me enganché porque la vi en la venta de Netflix. Una mujer viejita que no la reconoces como Shane Fonda toca y le atiende un señor grande que estaba comiendo solo en una casa medio oscura, Robert Redford, le abre la puerta. Entonces ella le dice discúlpame, quiero hablar con vos. Estaba prendida la tele, ella mira a él, entonces baja, muy respetuoso todo, y ella le dice, mirá, yo te conozco hace muchos años a vos vecinos, sé que sos un buen hombre, vos estás solo, yo hoy estoy sola, y tengo muchos problemas para dormir. Y yo estoy seguro que si durmiéramos juntos, yo dormiría mejor. Charnamos un ratito, yo sexo no quiero porque hace muchos años que no. Entonces él le dice, la mira medio duro, dice, ¿no me lo dejás pensar un día? Sí, sí, por supuesto, y ella se va. Qué gran arranque. Y ahí empieza una historia de amor. Está muy bueno. Y es un peliculón tan sencillo de dos grandes actores viejitos, haciendo de viejitos. Ahí yo veo más el arte que en los grandes temas. Yo ahí veo que los grandes temas te encubren, digamos, te permiten. Amor, la muerte, la vida, los tres temas de Miguel Hernández. No hay más, decía. No hay más. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes, amigos. Un gusto recibirte. Nos vemos mañana contigo. Pásalo.